¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Estoy como... siento que hace años que no grabo un video o un tutorial de maquillaje. Entonces estoy súper feliz y súper emocionada de poder mostrarles este look que me encanta. Es un look bien romántico, bien sweet, con colores como pasteles, así que se imaginarán que es un look para San Valentín. La paleta que voy a usar hoy día va a ser esta, de MAC. Miren los tonos, qué hermosos. Y esta paleta se llama Warm Neutral. Pero bueno chicas, este look en realidad lo pueden usar para lo que ustedes quieran. Súper versátil porque es natural, pero a la vez es como elegante y minimalista, entonces eso me encanta. Es bien luminoso y obviamente en San Valentín no queremos estar así como muy recargadas, entonces yo creo que esta propuesta es súper súper linda y va a resaltar como nuestras mejores facciones. Así que si quieren ver cómo hacer este look, sigan viendo el video. Bueno chicas, como verán ya me apliqué toda la base. Hoy día he puesto algo ligerito y súper como glowy. Me encanta que la piel se vea saludable. Pero como ya está toda la piel lista, vamos a empezar por los ojos. Hoy día voy a usar esta paleta que estoy enamorada. Miren los tonos. Son como bien cálidos, me encantan para el verano y sobre todo para esta fecha tan importante como San Valentín. Entonces vamos a empezar obviamente por el color de transmisión. Voy a aplicar este tono así como camellito en la cuenca del ojo. Y lo vamos a jalar bien hacia la esquina para que la terminación de la sombra quede como súper difuminada. Ahora que ya terminamos con el color de transmisión, vamos a hacer un poquito de contouring en los ojos para que los ojos tengan más profundidad. Y con este color que es como un morado, no sé qué color es, pero es como un poco oscurito. Este tono lo vamos a aplicar en las esquinitas y lo vamos a llevar un poco hacia la cuenca. Ahora para darle un toque más rosadito al look, vamos a aplicar este rosadito de acá, miren es hermoso. Solamente lo vamos a poner como en la parte del medio, de acá del centro de la cuenca. Este tono me encanta, le da como el toque rosadito que necesita este look para esta fecha. Ahora vamos a aplicar un rosadito más clarito para iluminar el look, para darle más luminosidad al ojo, a la mirada. Y va a ser este de acá. Y para que la sombra salga mucho más intensa, vamos a aplicar el Fix Plus de MAC. ¿Ven qué lindo? Se iluminan los ojos, ilumina toda la mirada y queda precioso. Y ahora para iluminar el lagrimal, vamos a usar este tono de acá, el de esta esquina. Listo. Ahora queremos darle más importancia a la mirada y que los ojos se vuelvan como más profundos y un poco más grandes. Entonces lo que vamos a hacer va a ser delinearlos con este gel, este Paint Pot de MAC en tono negro. Pero no vamos a delinear todo el ojo, sino vamos a delinear solamente las esquinitas. Y lo que va a hacer este delineado es que los ojos se van a ver más grandes y más alargaditos. Listo. Terminamos con el delineado. Ahora vamos a pasar a la parte inferior de los ojos. Vamos a aplicar este tono, el camellito que usamos de color de transición, por toda la parte inferior. Y para crear más profundidad y que los ojos se vean más grandes, vamos a aplicar este moradito que usamos también para las esquinitas. También en las esquinitas, pero en la parte inferior. ¡Listo! Terminamos con los ojos. Bueno, con las sombras. Vamos a aplicar el rímel. Y hoy día voy a usar este rímel que juro que se ha vuelto uno de mis favoritos últimamente. Lo estoy usando un montón. Es el False Lashes de MAC. Es waterproof, que me parece ideal para el verano. Yo normalmente no uso muchos rímeles waterproof porque de ahí para sacármelo me parece un poco incómodo. Pero para el verano me parece necesario porque obviamente todas sudamos mucho más y se nos corre el maquillaje. Entonces este rímel me parece genial. Listo, chicas. Ahora que ya terminamos con los ojos, vamos a pasar a los labios. Hoy día voy a usar un delineador de labios que me encanta. Es el Sword de MAC. Es así bien rosado, bien magenta y me fascina. Y para terminar con todo el look, vamos a aplicar este gloss encima del delineador. Es el Boundless Lip Beige y es un Pro Longwear Lip Gloss. Bueno, chicas, espero que les haya gustado muchísimo el video. En verdad me encantó hacer este look. Me encanta hacer como looks y tutoriales para distintas ocasiones. Siento que este es perfecto para San Valentín. Así que ya saben, chicas, si lo hacen, mándenme todas sus fotos, tagguenme en sus Instagram, Facebook, lo que sea. Quiero ver cómo les salió a todas. No se olviden de suscribirse al canal, de seguirme en todas mis redes sociales. Escríbanme en los comentarios, chicas, qué otros looks les gustaría hacer porque, no sé, me parece que esta semana se ha dejado como que el maquillaje un poquito de lado y en verdad eso no me gustaría nunca. Así que nada, que la pasen precioso, que tengan un San Valentín de muchísimo, muchísimo amor y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!